No veo la hora de colgar el salvo en tu ropero No veo la hora de cantarte hasta dormir No veo la hora de arrullar todos tus sueños Y me desveló pensando en ti No veo la hora de contarte algún secreto No veo la hora de explicarte que soy yo Y recuperar los momentos que perdimos En el camino, solo tú y yo Tengo tanto para darte un beso y libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para que ser Algo contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser una tarde en tu piel Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar No veo la hora de correr bajo la luna No veo la hora de pintarte un descubrimiento Sentarte a leer un beso que nos una Y que descubran, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para que ser Contigo yo quiero aprender Contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser Me tarda en tu piel Me olviden tus ojos de piel No veo la noche, un cuento que te haga soñar No veo la noche, un cuento que te haga soñar No veo la noche, un cuento que te haga soñar